Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cotilleando, yo soy el Chisme Cotilla y aquí nuestro amigo y vecino el mudito En el día de hoy hablaremos en este chisme musical del grupo Marca, el cual registró un nuevo tema llamado No me acuerdo Este tema ya cuenta con más de 52.000 reproducciones desde la creación del mismo vídeo hace unas horas También está disponible el cual en todas las plataformas digitales Antes de continuar comentaros que os dejaremos en íntegro la letra de esta nueva canción No me acuerdo al final del vídeo para que sepáis de qué trata este nuevo single Bienvenidos a Cotilleando y antes de continuar os pedimos por favor que nos dejéis un like, os suscribáis y nos activéis esa campanilla de notificaciones El grupo originario de Culiacán, Sinaloa, Marca registrada, dio a conocer a través de sus redes sociales su nuevo material audiovisual No me acuerdo La primera voz del grupo Marca registrada, el escamarero y el ex lava Autos Fidel Castro de la ciudad mexicana de Culiacán Sinaloa es el líder natural de la banda música norteña, una de las mayores proyecciones del género con un registro de 5 millones de extrema Y más de 110 millones de visitas en sus vídeos en Youtube, casi nada chicos El cantautor y acordeonista Fidel Castro, antes de integrar a la banda en el 2014 por invitación del músico Álvaro Álvarez Trabajó como lavador de autos y camarero en un restaurante en Culiacán 7 años después de ser Fidel Castro, primera voz y acordeonista del grupo Marca registrada en Bares Antros Como él mismo lo recuerda, es el líder natural de esta banda, una de las mayores proyecciones internacionales de la música regional en México Bueno chicos, si sois fan de la banda Grupo Marca registrada Déjanos saber en la caja de comentarios cuáles son sus canciones favoritas para vosotros Y antes de despedirnos, os pedimos por favor que nos dejéis un like Que os suscribáis a nuestro canal cotilleando Y que también por favor no activéis esa campanita de notificaciones para recibir todos nuestros vídeos diarios Bueno chicos, antes de continuar y terminar este vídeo Os dejamos a continuación la canción íntegra No me acuerdo, para que podáis leerla y saber de qué trata este nuevo single Nos despedimos aquí en nuestro canal cotilleando El mudito y yo el chime cotilla Y os traemos dentro de poco un nuevo vídeo musical Un saludo y hasta pronto Chao, chao, chao Chau Chau